Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio. Mi nombre es Mauricio Morales para los que no me conocen y el día de hoy regresé a la calle 59 no al tour de bares que vieron hace unos días en un video pasado Ah, caray, eso sí me interesa sino a un tour, un recorrido sobre altares, porque bueno, no sé en qué fecha estén viendo este video, pero el día de hoy donde estoy haciendo este recorrido se está llevando a cabo el sexto concurso de altares en la calle 59, aquí por supuesto en San Francisco de Campeche, así que iniciemos ya con este video y chequen ustedes un poco de lo que realizaron con estos altares y 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